Buenas tardes vecinos, hoy es un día especial para mí y quiero hacerles saber que uso este medio que es lo que siempre me ha acercado con ustedes. Hoy 30 de marzo del 2021, quiero notificarles mi alejamiento del espacio de Cambiemos y por lo tanto del espacio de Jesús Caritino. Siento la necesidad, y sé que me van a saber entender, que siempre he sido muy honesta con mi labor y es el lugar donde ustedes han elegido ponerme hasta el día 10 de diciembre, el cual seguiré poniéndole todo mi compromiso por el bien de la comunidad. No soy de hablar mal de nadie, pero siento que el espacio al cual pertenecía está agotado, no renueva, impone y eso son cuestiones que no van conmigo, con mis principios. Quiero agradecerles la confianza enorme que me han trasladado siempre, desde el día 1 que asumí como concejal. Me queda una labor muy importante que es la de sostener esa confianza que depositaron en mí y seguir trasladando esas inquietudes para poder llevarles soluciones a ustedes mismos. No voy a permitir, y es lo que a mí me ha llevado a tomar esta decisión, de que se impongan candidatos a personas, personajes que no han caminado nunca el territorio de Malvinas. Personas que recorren medios televisivos expresando haber sido los creadores de un sistema de salud del cual ustedes y yo hemos defendido a rajatabla. No lo podemos permitir y es por eso que me siento muy bien conmigo misma de tomar esta importante decisión. Yo los invito a ustedes a que sigamos pensando en el porvenir de Malvinas Argentinas, sabrán que encontrarán a una persona, a una amiga, a una vecina que va a estar a entera disposición de ustedes, siempre encontrándome aquí en el lugar que siempre los recibió con los brazos abiertos, la oficina del Consejo Deliberante. Pero en este momento es importante que sepan que dejo de presidir el bloque Juntas por Malvinas, el espacio de cambiemos, por lo tanto el espacio de Jesús Carilino. Voy a abrir un unibloque, el cual se va a llamar Fuerza Malvinense y es lo que dará un nuevo comienzo a la labor que nunca dejamos de hacer, la del compromiso que tenemos juntos. Así que muchísimas gracias por entenderme y por escucharme.